Cuidan de nosotros en los momentos más difíciles. Siempre había tenido claro que me gustaba que me cuidaran y entonces pensé, voy a aprender yo a cuidar. Son los enfermeros a los que hoy se les homenajea con el Día Mundial de la Enfermería. Una profesión muy vocacional y para la que cada vez se necesita más formación. Ahora la vocación influye, pero también influye el saber continuar aprendiendo, el saber investigar, si no, se quedaría un poquito corto. Por eso la Universidad de Castilla-La Mancha ofrece cada vez más ofertas formativas para los sanitarios y se lucha por que a su salida trabajen en la región. Hay una voluntad clara porque ningún titulado por Castilla-La Mancha, si quiere, se tenga que quedar en Castilla-La Mancha y tenga que ir. Se trata de un sector que este año celebra su aniversario con varias polémicas. El aumento de la jornada laboral a 37 horas preocupa entre los profesionales. Pues intentaremos mantener el nivel, pero creo que también debería reconocérsenos que es un trabajo muy duro y que nosotros necesitamos también descansar para poder luego cuidar bien. La directora gerente del SESCAM, Regina Leal, asegura que se mantendrán los puestos de trabajo que se crearon para cubrir las 35 horas a las que se había regresado. En ello estamos, en intentar que esta ley se derogue y luchando y estudiando la posibilidad de presentar también un recurso jurídico contra ella. No solo una proposición no de ley, sino también un recurso jurídico. Otro de los conflictos que genera este decreto es sobre la prescripción médica por parte de los enfermeros. En este momento están en una situación de alegalidad que en ocasiones genera situaciones incómodas entre los trabajadores, sobre todo en la atención primaria. Si yo me pongo a hacer una cura, es que no la puedo hacer si no tengo la prescripción facultativa. Entonces no tengo independencia. El conflicto viene creado porque, como decía antes, en lugar de definir claramente cuáles son las funciones de uno y otro, lo que hace es entorpecer realmente las funciones, sobre todo en el ámbito de la atención primaria. Desde comisiones obreras indican que uno de los principales problemas es la desinformación, que hace que los enfermeros no tengan claro hasta dónde llegan sus responsabilidades. Por eso el sindicato ha anunciado que el próximo 17 de mayo celebrarán una jornada dedicada a informar jurídicamente sobre este tema a los sanitarios.